Acá nos sobra un espacio para poner una llavecita esta, esta de los faros auxiliares y esta del electro. Así que ya tengo los cablecitos ahí atrás, que salen todos por abajo de la moto. Tenía ganas de ponerle luz, o sea, no para andar en la noche, sino en caso de emergencia, que lo agarren en la oscuridad o algo para no estar con el celular y eso. Yo quería poner por acá abajo, en alguna partecita, un poco de luz. Entonces yo prendo ahí arriba, le subo la tecla, o se la bajo, depende ahí. Y bueno, tengo luz acá para trabajar en la rueda, en la rueda trasera. Sea lubricar la cadena, sea estirar la cadena, lo que fuese. Así que bueno, ahí vamos a hacer, después vamos a hacer la instalación y bueno. Ya tengo los cables, tengo abajo del asiento. O sea, los cablecitos que pasan todos por ahí, digamos, que va la llave, que ya tiene corriente y todo. Así que bueno, ahí después vamos a hacer otro videito, mostrando a ver cómo los instalamos y bueno, a ver cómo quedamos. Y después ver cómo funciona en la noche, a ver qué tal va. Es el estuche que le hice para llevar algunas herramientas. Lo que llevo ahí es grasa, un potecito de grasa. Después llevo un frasquito con, o sea, un tubito con llaves Allen. Y en el otro, bueno, parche, solución y demás. Y después vamos a hacer un videito mostrándolo. Ok, no me ocupa el lugar ahí. La verdad que el espacio está bien aprovechado. Le puse la planchulita. Y unos tornicitos del lado adentro. Con unas gomitas atrás. Con el agua y eso. Para que no entre agua ni nada. La tapa de atrás está sellada. Está con el horno. Y adelante, bueno. Tiene el sistema de seguridad. Con unos remaches. Y un candado. Así que, bueno, gente. Vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, y ahí vamos a ver. Vamos a limpiar un poco abajo. Y vamos a hacer la instalación de las luces. Bueno, gente. Ya quedó lo que serían las luces. El tema de las luces abajo. Ahí les muestro. Cómo quedó. Quedó algo así. Vamos a decir que bruto. Qué bonito que quedó. Pero compré la función que quiero que cumpla. Así que, bueno. En el pegamento. En la parte del pegamento. Igual le puse. En la parte de atrás. De los foquitos estos. Le puse lo que serían unos tornillitos. Si lo alcanzan a ver. Le puse uno ahí. Y uno del otro lado. Cruzado. El del medio no sé si haría falta. Porque es ese ahí. En todo caso quedaría colgado. Con los otros dos cables, ¿no? Pero bueno. Aquí también lo puse. Cruzado. O si no, bueno. Ahora lo vamos a poner por los dudas. Bueno. Para sujetar los cables. Le puse un eslabón. De cadena. Que no se ve. Prácticamente. Si lo miras arriba no se ve. Pero no importa. Se ve, no se ve. Queda bonito, no queda bonito. A mí me gustó como queda. Y cumple su función. Obviamente ahora no se va a ver mucho por el tema de la luz. Pero bueno. Ahora vamos a prenderlo. Bajamos la tecla. Que sería esta. Y. Prende la luz. De noche vamos a ver cómo se ve. Prende los tres. Para poder trabajar en la rueda. O bueno. Vamos a ver de noche cómo se ve. Cómo alumbra. Así que bueno gente. Esperemos que les guste el videito. Que les sirva el video. Y bueno. En algunas otras mejoras. O algunas otras cositas que hagamos. Vamos a ir subiendo más videitos. Así que bueno gente. Les mando un fuerte abrazo. Buenas rutas. Y suave viento. Buenas noches gente. Cómo andan todos. Espero que bien. Bueno. Acá estamos con el tema de las luces. Quedaron de diez. Ahora vamos a. Proceder a apagar la luz. Acá. Y a prender abajo. La luz. Así alumbra. Un espectáculo. La verdad. Un espectáculo quedó. Quedó para sacar la rueda. Un ejemplo. Lubricar la cadena. O qué es eso. Trabajar en el freno. En la noche. Un freno. Ahí se ve bien. Para no estar con el celular. O qué es eso. Cualquier cosa. Para lo que sirva. Quedó un espectáculo. La luz. Que no me ocupa el lugar. Nada. No me molesta. Así que no. Quedó bien. Muy bueno. La verdad. Un espectáculo. Alumbra hasta el piso. No. Quedó muy bueno. Así que bueno. Queremos que le sirva el vedito. A quien le interese. Que le guste. Que nada. Hacemos siempre las cosas con buena onda. Con mucho cariño. Para el que le sirva. Al que le interese. Bueno. Puede hacer lo mismo. O sea. Copiar o algo. No hay problema. Saca la herramienta. Lo que fuese. Para trabajar. Bueno. Es más que nada. Para trabajar en la oscuridad. La luz que le puse acá abajo. Por si pinchan. O lo que fuese. Y bueno. Puedes sacar la rueda. O poder trabajar tranquilo. Quedó un espectáculo. Como la hombración. Así que bueno. Vamos a poder. Bueno. Juntés. Nos estamos viendo. Fuerte abrazo. Suave viento. Y vamos que la vida es una sola.